Pero ahí sos conejita de Playboy y pasas a hacer. Se enredaron los planetas, se enredaron los planetas. Vamos a continuar con... ¿Dónde nos habíamos quedado? Mono. ¿Mono venía? Claro, el mono. Monos sobrevivientes de nuestro año. Om, 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 aguantemos hasta el año del gallo. Porque este año vino de multiprocesadora de todo tipo. No conozco un mono que no le haya pasado de todo. ¿Y mono con vos? ¿Dieguito te pasó de todo? No, serpiente. Pero que fue fuerte para la serpiente el año del mono también. Pero bueno, los monos siempre nos reinventamos, reformulamos, somos creativos. Nos divierte también los desafíos. Viene un año que hay que tomarlo muy, muy en serio. Porque el gallo nos marca el paso. A veces al mono no le gusta tanto el cocorocoquiquiriquí que te marque la cancha. Pero en este caso sí, abrazamos al gallo con pasión. No les queda otra. No nos queda otra. Nos traen buenas noticias, siempre es optimista. Trae siempre como un panorama social importante que el mono se va a aprender. Y quizás viajes interesantes y renovación en la profesión. Me encantó. Y a cuidar lo que tengan de su amor, de su pareja. Porque también hay que seguir a un mono en la vida. Qué difícil es el mono. Pero del año pasado a este, por lo menos, estás muy optimista con el gallo. Porque el año pasado nos dio miedo todo lo que venía con el mono. Y bueno, pero dije poco de lo que pasó. Sí, la verdad. Estoy leve, pero bueno. Seguimos con, ¿cuál le toca ahora? El gallo. Al gallo. Al gallo, al mismo gallo. El mismo gallo en su año, medicina preventiva, alineación y balanceo, no se la crean. El propio año es de pruebas, crisis, oportunidad para el cambio. Y justamente eso, puede ser el mejor año de la vida o complicado. Pero si empiezan a hacer ahora los deberes, a dejar net el karma, a pagar cuentas, lo dije al principio del programa, a organizar un poco el gallinero, seguro que va a ser extraordinario el año. Muy bien. Y empiece una nueva vida, un nuevo amor, una nueva relación. Van a estar inspirados. Me encantó. Pero también exigidos, porque el mismo gallo es muy autoexigente con el mismo. Claro. Entonces, bueno, con calma, tómenlo con filosofía. Muy bien. Viene el perro. Los perritos. Los perros siempre se las arreglan para pasarla lo mejor que pueden con su hueso, con sus amigos, con su cucha. Van a estar muy, también, por suerte, admirados. Van a ir a todas partes y les van a ofrecer que participen en nuevos proyectos. O sea, pueden ser proyectos sociales que les gustan tanto, pueden ser artísticos. No van a quedarse tanto en la casa, van a estar participando más, a lo mejor, de marchas, movimientos. Pero un gran amor los espera, los va a cruzar en el año del gallo a los perros. Van a estar felices. Qué lindo, qué bueno. Porque necesitan enamorarse. Necesitan enamorarse. Ojo con el gallo, que va a traer mucho enamoramiento. También. Sí, porque es un signo que también le gusta cacarear y hacerse de natas y payadas. Entonces, hace mucho el verso el gallo. Muy bien. Y hace falta un poquito de que nos hagan un buen verso. De endulzar los oídos. Tenemos ganas, sí, de endulzar los oídos. Un bolero. Por ejemplo, ¿sabés quién es? ¿Quién es gallo? Chico Novarro. Qué bárbaro. Habría que escucharlo al Chico Novarro todo el día. Me encanta. Bueno, vamos con el último, que es el chancho, ¿no? El chancho. Bueno, los chanchitos como Martín, que han tenido un año también movilizador. Fuerte, lindo, creativo. Pero son tan sensibles que necesitan más chiquero, más casa, más estar con su familia, con su amor, las patitas en la tierra. Y poder también proyectar algo a largo plazo, porque el chancho tiene que apagar incendios siempre. Recordemos que es el de nuestro presidente también, ¿no? También. Entonces, con Juliana, un poco más de casa, hogar, plantar la huerta, esa aromática que tienen o que dicen que tienen. Estar un poquito más en contacto con un microclima que eso, el microclima para el chancho hace que tengan coraje para salir al mundo. Y eso es fundamental. Yo le mando un beso a mi chancho, que está cuidando la parra en Traslasierra. Muy bien. Que es Claudio Herdener, que hizo la tapa del libro, el poster, esta belleza. Vamos a mostrar, miren qué lindo, cómo se dirigió de gallo. Número uno en venta, Mariana. ¿Cómo? Número uno en venta. Número uno en venta, como todos los años. Y también agradecer a Juan Carlos, que ha hecho adentro los dibujos Marchesi, que son divinos, son como mitológicos.